Un total de 10 cortadores profesionales de jamón pasaron la mañana del domingo fileteando distintas piezas de pernil de la denominación de origen. En el Palacio de Exposiciones y Congresos se celebraba el tradicional concurso de corte de jamón de Teruel, uno de los más prestigiosos a nivel nacional, en el que los miembros del jurado valoraron diferentes aspectos. No sólo el grosor y el tamaño de la loncha son importantes, también la rapidez del trabajo, la presentación de las raciones, el rendimiento de la pieza y, por supuesto, la vestimenta y el estilo de los cortadores. El ganador de esta edición fue el extremeño David Lavado Lázaro, que ya ha conseguido otros reconocimientos importantes. Esto para mí en mi currículum es una subida muy grande, ya tenía muchas ganas de llevarme este concurso porque el año pasado vine y conseguí el segundo premio, entonces tenía como la espinita clavada y necesitaba llevármelo. El segundo premio fue para Cándido Morillo de Sevilla y el tercero para el valenciano Iván Jimeno. Todos los participantes alabaron las cualidades del jamón de Teruel, tanto por su sabor como por su presencia. A mí me gusta mucho, yo estoy acostumbrado al jamón ibérico porque estoy en una fábrica de jamones, entonces allí cortamos ibérico. Y a cortar el jamón de Teruel es muy diferente, pero a mí me encanta cortar el jamón de Teruel. Con el concurso de cortadores se ponía el broche de oro a la vigésimo séptima edición de la Feria del Jamón de Teruel de Alimentos de Calidad, que ha destacado por contar con un programa repleto de actividades. El consejo de los dolores estamos muy satisfechos por la respuesta de todos tulorenses, por la gran cantidad de gente que ha venido de fuera y porque el jamón de Teruel ha estado presente los diez días en la calle, en todos los rincones de la ciudad. La ciudad de Teruel ha olido a jamón y ha gustado el jamón. Pero las cifras también son importantes y solo en la glorieta de los sabores se ha cortado alrededor de 80 jamones a cuchillo durante los diez días que ha durado la feria. Y lo importante es que los cortadores que han participado son gente que se ha ido formando estos últimos años, son gente ligada al consejo, son gente que estos últimos años colaboran con nosotros cuando hacemos cortes masivos de jamón y la verdad es que es importante. Se han cortado, se habrán dado más de 2.500 patros de jamón, creo que han sido más de 3.000 raciones de migas. Ayer la situación de cortadores en las plazas y más de 50 jamones cortados, más de 250 cortadores que han participado en el evento. Es decir, se pudo ver cómo estaba la ciudad ayer repleta y abarrotada de público. De ciudadanos de a pie, pero también de expertos y entendidos que este fin de semana han asistido a una jornada de intercambios profesionales organizada por la Cámara de Comercio. En su elemento de calidad, tanto el jamón como el resto de puestos que tenemos en la provincia, se están posicionando en ese, digamos, nivel de tienda gourmet, es decir, son puestos de gran calidad y la verdad es que yo estoy hablando con los, tanto con los industriales de Terreno, que han sido 10 de los que se han presentado como las empresas y había una sensación pues muy buena, es decir, todo se ha habido que, bueno, ha habido un primer contacto y las relaciones comerciales van después, ¿no? Pero vamos, la tónica de general ha sido satisfacción y de luego, si esto es así, el próximo año intentaremos darle un mayor auge y mayor cantidad de empresas en ambos sentidos. Con este balance, tanto de participación como de volumen de negocio, se puede decir que la Feria del Jamón ha vuelto a ser todo un éxito.